No hay más, solo él se lo puede hacer, no es tirado a una playa. Qué pedazo de puta, ni nosotros. Seguimos y subimos a la playa. Va el toque, va el toque. Pichi, pichi. Ya se canta el amigo, no se arrima, no. No, ya es mucho, este es el lugar. Si quiere ver acción, puede moverse. Para grabar acción. Mi abo le va a hacer playa ahorita cuando lo tire. Ponga música, mao. Ponga música, madre. Para ahí si le molesta la música. Ma, yo me puedo ir arrasando aquí, ahí. A verle, a verle. A verle, a verle. Se corrió como viejo el tío. No, no, no. Ok. Pláñe. Cháquenla Cháquenla